Hola a todos, bienvenidos a Bitflex. En este video les voy a enseñar cómo son los ejercicios de programación de primer año de Ingeniería en Sistemas de UTN, Buenos Aires. Esto es en esta carrera, en otras universidades o en Ingeniería Informática u otras carreras similares, cambia, ok? Pero esto es desde esta experiencia que les muestro, así que solo sirve para esto, ok? Si están pensados en Estudio de Ingeniería en Sistemas en UTN, estos son los primeros ejercicios de programación que van a ver en esta carrera. El primer lenguaje de programación de alto nivel que se ve en UTN es C++, ok? Así que todos estos ejercicios que vamos a ver van a ser en el lenguaje de programación C++. Esto es más bien para mostrarles qué es lo que aprendes, es para mostrar con qué base tenés que ir, ok? Porque si vos no sabés nada de programación y entrás a la universidad, aprendés, pero te va a ser mucho más difícil. Así que lo recomendable es, unos meses antes de comenzar a cursar en UTN, hacer algunos cursos de programación que podés ver en Youtube o de cualquier cosa. Pero tener mínimamente conocimientos previos que te van a ayudar bastante, ok? Así que comencemos. Estos son los ejercicios que vamos a ver, bien? Son todos estos, vamos a hacer algunos de los, generalmente vienen del nivel más sencillo al nivel con mayor dificultad. Ok? Así que comencemos. El escritor de código que voy a usar en este caso, que es el que recomiendo para C++, es CodeBlocks, ok? Así que vamos a hacer en este código. Bien, el primer ejercicio es, da dos valores enteros a ir a informar, la suma, la resta y el producto. Ok? Bien. Comencemos. Lo primero que tenemos que hacer, abrimos acá. Y para mostrar la estructura de cómo es el código en C++, es básicamente esto. Cuando te aparece un numeral, include, y te aparece algo, esto debe de ser la biblioteca. ¿Qué son las bibliotecas? ¿Te importa una biblioteca? Esto tendría a ser como, te importan algunos valores, algunos códigos ya preestablecidos en el programa. Ok? Así que no lo tenés que programar, sino que automáticamente vienen acá. Así que no tenés que hacer nada. Entonces, ¿cómo comenzamos a programar esto? Lo primero que vamos a hacer es declarar la variable. ¿Cómo hacemos? Ponemos int, a, b voy a llamar yo, suma, resta1, resta2 y producto. Ok? Yo lo que les recomiendo es que vean el ejercicio, vean, digamos, el enunciado, traten de resolverlo y si no pueden, vuelvan acá para mostrarles cómo es, porque yo acá voy a estar haciendo la solución de todos los ejercicios. Antes que nada, a comenzar a resolver este ejercicio, les quiero mostrar algo teórico. Bien? Que son dos minutos, no cambia nada. Que vendría a ser esto, que es int. Int es uno de los tipos de variables. Así que, estos son los tipos de variables, algunos de los tipos de variables que existan. Tenemos int, char, long, float, double y un montón. Por ejemplo, tenemos el char que ocupa 8 bits, el int que es el que vamos a usar ocupa 16 bits. Y vemos el rango. ¿Cómo es el rango? ¿Base a qué? O sea, la fórmula que se usa para determinar el rango de una función, de una variable es, la valor de los pantallas, es, menos 2 elevado a la n, menos 1, y después van a ser los mínimos. Y los máximos es, más 2 elevado a la n, menos 1, menos 1. Ok? Donde n es los números bits. Ok? Es nada más para que yo sepan. Bien. Acá, seguimos con el código. Int se usa generalmente, se usa para números enteros. Ok? Así que estamos suponiendo que los resultados van a ser en números enteros. Ok? Así que comencemos. Acá ya declaramos las variables que vamos a usar. Y podemos ver cout. ¿Qué es cout? ¿Es como vendría a ser un print en Python? Bueno, es lo mismo. Es un dato de salida, que es lo que le vamos a mostrar al usuario. Así que comenzamos. Y ponemos acá, vamos a escribir, por ejemplo, ingrese el primer mutilor. ¿No? Ahí ponemos. Y ent, n significa endline, que se termina. Punto com. Listo. Y acá vamos a poner algo que se llama cin. ¿Qué es cin? Cin vendría a ser lo contrario, cout. Que básicamente es donde se almacena una variable. Ponemos cin y va a ser la variable a. Después tenemos cout otra vez. Y ponemos el segundo número. Que es el segundo número. Y hacemos lo mismo y ponemos endline. ¿Cierto? Se tiene que ponerse así, porque si no, el código no. Después cuando tenga que, digamos, se tenga que vild. Cuando pones vild. Te va a poder hacer un error y no vas a saber qué es. Así que, recomendable cumplir estos parámetros que vienen ya establecidos. Y acá vamos a hacer lo mismo que es cin, o cin, como quieras llamarlo, b. Ahora vamos a hacer una operación que es suma, que es una de las variables que declaramos, es igual a a más b. Y acá ponemos cout, la suma de ambos números es, y ponemos esto, suma endsman. Así que, vamos a ver cómo nos está creando el código. Vamos acá, y ponemos donde dice build and run. Acá apretamos. Ingresa el primer número, ponemos 2. Ingresa el segundo número, ponemos 5. La suma de ambos números es 7. Bien, vamos bien. Ahora vamos a hacer con las otras operaciones, que son la resta y el producto. Así que seguimos, ponemos cout y ponemos la resta del primero menos el segundo es, y ponemos resta 1, que vendría a ser a menos b. Después hacemos cout, que vendría a ser la resta del segundo menos el primero, que vendría a ser b menos a. Es, y ponemos, y ponemos resta 2. Y seguimos poniendo todo así, como ven, es algo muy, hasta ahora es el ejercicio más fácil, ¿no? Pero está bien para saber cómo son los procedimientos, cómo se declaran variables, cómo se inicializan, y otras características que tienen el segundo menos el segundo más. Y después tenemos el producto. Tenemos cout y ponemos el producto, el producto de ambos números es, y ponemos producto, y ponemos endline. Acá me estoy dando cuenta, que no me di cuenta, que no hice la operación de la multiplicación, yo acá no la puse, no, no la puse, se me salteó, bien, se me salteó todo. Entonces ponemos acá, resta 1, y ponemos, es igual a a menos b, punto coma, resta 2, es igual a b menos a, después tenemos lo que es el producto, que es igual a a por b, punto coma. Ahora sí, ahora sí, me había saltado esa parte. Bien, tenemos eso. Ahora, ya tenemos escrito todo el código, así que vamos a ver cómo nos queda. Estamos acá, me parece un error, que es resta, ah, claro, no existe, resta 2, ahí está. Bien, corremos. Ingresa el primer número, ponemos 2, ingresa el segundo número, ponemos 8. La suma de ambos números es 10, correcto. La resta del primero menos el segundo es menos 6, la resta del segundo menos el primero es 6. Y el producto de ambos números es 16. Perfecto, ya hicimos el primer ejercicio. Si quieren, saquen una captura de pantalla. Y seguimos con el segundo. El segundo ejercicio nos dice, dada una terna de números naturales que representan al día, mes y año de una determinada fecha, escribirla como un solo número natural de 8 dígitos de la forma. Es decir, los 4 dígitos del año, 2 del mes y 2 del día en ese orden. Ok, se tiene que cumplir como está escrito. Así que borramos esto y ponemos. Hacemos ya el segundo ejercicio. Lo primero que tengo que hacer es declarar las variables. Así que hacemos, ponemos int y ponemos día, mes y año. Acá cuidado, porque si ponemos por ejemplo la letra ñ, que no está en el código normal, tenemos que importar lo que vendría a ser el utf-8. ¿Qué es eso? Es un código, o mejor dicho, es un paquete de códigos ya cargados que nos permiten incorporar algunos caracteres especiales como es la ñ. Así que, si nosotros ponemos ahora la ñ y le damos a donde dice build, nos va a aparecer cualquier cosa. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que importar una biblioteca que se llama locate.h y después acá tenemos que poner esto que le voy a pegar acá. Y ahí nos va a permitir escribir la letra ñ o letras con tilde, por ejemplo. Así que eso es importante. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es poner set out y nos va a pedir a la persona que ingrese el día. Ok, entonces ponemos ingrese el día. Y obviamente ponemos acá. Ponemos a end line. Y ahora lo que hacemos es set in, que es almacenamos lo que nos puso el usuario, que vendría a ser día. Después, tenemos que poner set out y ponemos a donde dice ingrese el mes. Y ahí ponemos lo mismo, end line. Y ahí almacenamos lo que vendría a ser el mes. Después tenemos, vamos a poner set out y ponemos ingrese el año. Y acá otra vez ponemos end line. Bien, y ahora almacenamos la variable otra vez. Y vamos a donde dice año. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a declarar otra variable que sea la fecha. Entonces ponemos int y ponemos, por ejemplo, fecha con formato, vamos a llamarla. La pueden llamar como quieran. Yo la voy a llamar así porque se me ocurrió. Punto coma y seguimos. Y ahora tengo que inicializar la variable, que es igual a que esta variable. Entonces ponemos, fecha con formato es igual a año por, vendría a ser 10.000, más mes por 100, más día. Y ahí le ponemos set out y ponemos la fecha en formato aamld, que es como lo pedí el ejercicio. Es, y ponemos ahora sí la variable que pusimos que es fecha con formato. Ok, así que esto ya tendría que, vamos a poner build and run y vamos a poner ingresa el día. Y ponemos, por ejemplo, 2. Ingresa el mes, ponemos 3. Ingresa el año, ponemos 2005, no sé. La fecha en formato año es 2005-03-02. Y como ven, ahí está escrito, así que ahora continuamos con el tercer ejercicio. El tercer ejercicio nos dice, dada un número entero de la forma, igual que el anterior, que representa una fecha válida, mostrar el día, mes y año que representa. Ok, bien, vamos a hacer lo mismo. Lo cerramos con el ejercicio anterior y ponemos acá en el archivo cpp. El archivo cpp es el archivo que contiene el código en el lenguaje de programación C++. Así que continuamos y ponemos. Vamos a poner. En este caso, como dijimos antes, la variable int almacena hasta 62 bits. Pero en este caso, tal vez es recomendable poner long. Ok, así que yo voy a poner long. Vamos aprendiendo cómo son otras variables. Así que ponemos long. Ponemos long, se llama igual que el anterior, que es fecha con formato. Y ponemos. Seavit. Ingrese. Fecha. En formato. A. A. M. 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 Y ahora ponemos end line. Bien, y ahora vamos a almacenar esa variable que ponemos. Fecha con formato. Y ahora vamos a poner. Vamos a declarar otras variables. Que van a ser. Int. Que esta sí. Van a ser int, porque son variables cortas que se pueden poner. Día, mes y año. Ok. Así que esto es lo que voy mal. Bien. Después. Vamos a poner que. Año es igual a fecha con formato. Dividido. 10.000. Que es la inversa de la expresión anterior, básicamente. Ponemos. Mes. Es igual a. Fecha con formato. 10.000. Dividido 100. Vendría a ser. 10.000. 10.000. Después tenemos. 10.000. Día. Es igual a. Fecha. Con formato. 10.000. Perfecto. Y ahora tenemos. Dato de salida que es Cout. Ponemos. La fecha. Corresponde. Al día. Y ponemos. Día. Ponemos después. Mes. Y ponemos el mes. Ponemos año. Ponemos. Ponemos. No me equivoco. Ponemos año. Ahí me equivoco. Sigamos. Año. Y ahora sí ponemos. La variable. De año. Perfecto. Poner. Perfecto. Bien. Y ahora vamos a ver si funciona. Si hicimos todo bien. Ponemos. Ingresa la fecha en formato. Entonces ponemos. 2002. Por lo que más cualquiera. Del mes. 01. Del día 31. La fecha corresponde. Del día 31. Perfecto. Del mes 1. El mes en enero. Del año 2002. Perfecto. Ya está en el ejercicio 8. Así que si quieren. Salguen. Captura de pantalla. Y seguimos con el siguiente ejercicio. Seguimos con el siguiente ejercicio. Que es. Dado dos valores enteros. Y distintos. Emitir una leyenda apropiada. Que informe. Cuál es el mayor entre ellos. Acá. Ya. Tenemos que usar. Lo que es. El if else. Ok. Así que esto ya. Antes los ejercicios que veníamos haciendo. Eran. Bastante sencillos. Esto ya se comienzan a. Poner un poquito más difícil. Porque tenemos que poner. El if. El el if. Ok. Que ya se empieza a complicar un poquito más. Pero igual lo vamos a hacer. Acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que vamos a hacer. Como hacemos. En la mayoría de los ejercicios. Es declarar las variables. Vamos a poner in. Y yo voy a poner que llame. Un entero. Y otro que se va a llamar. Otro entero. Do como. Y ahora. ¿Qué le vamos a pedir? A la persona. Que ingrese. Dos números. Distintos. Entonces ponemos. Ingrese. Dos números. Distintos. Ponemos. Line. Bien. Ahora vamos a almacenar. Ambas. Variables. Ponemos. Sein. Y ponemos. Por ejemplo. Reyes. Ahí. Vamos. Un entero. Que lo tomamos otra vez. Y ponemos. Otro entero. Punto com. Y ahora. Tenemos que comenzar a poner. El if. ¿Ok? Y por la tarde. Lo que vivimos haciendo. Básicamente. Es declarar la variable. Pedirle a la persona. Que. Números. Que números. Quiere poner. Y después. Almacenar esos números. ¿Ok? Que almacenamos. Como pueden observar. Almacenamos. Las dos variables. En una sola línea. No hacemos. No hacemos. Sin un entero. Y hacemos. Directamente. La misma. La misma palabra. ¿Ok? Así que. Ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Iniciar con el if. En este caso. Vamos a tener. Por ejemplo. Vamos a comenzar. Haciéndolo así. If. Entre paréntesis. Un entero. Es. Es mayor. A otro entero. Y acá ponemos. Que. Nos. Imprima. El mayor. Es. Y ponemos. Un entero. Un entero. Perfecto. Esto vendría a ser el primer caso. Y ahora vamos a comenzar con el otro que es. Else if. Es decir. Si no pasa eso. Le ponemos. Otro entero. Es mayor. A un entero. Que tengo que imprimir. Bueno. A ver si hacemos lo mismo. Y ponemos. Que en este caso. Tienen que imprimir. Se out. Lo contrario. Básicamente. Que es. El mayor. Número. Es. Y ponemos acá. Otro entero. Perfecto. Y ahora ponemos. Por ejemplo. Seguimos abajo. Y ponemos. Else. Entonces. El primer caso. Es si. Un entero. Es mayor al otro entero. El segundo caso. Es si el. Otro entero. Es mayor al. Un entero. Pero. Que pasa. Si. Ambos números son iguales. Porque hasta ahora. Pues. Estamos. Creyendo. Que el usual. Que la persona va a ingresar. Dos números diferentes. Pero que pasa. Si ingresa dos números iguales. Entonces. Tenemos que poner. Afuera del. If. Ponemos. Else. Y ponemos. Se out. Ambos números. Son iguales. Listo. Termino. Esto sería el código. Vamos a ver. Bien. Ingresos de números diferentes. Vamos a poner dos números diferentes. Vamos a ver. Dos. Y cinco. El mayor número es cinco. Perfecto. Ahora vamos a poner dos números iguales. Dos. Dos. Ambos números son iguales. Así que. Eso tendría que ser. El ejercicio. Así que. Saca la captura pantalla. Y seguimos con el otro ejercicio. Seguimos con el ejercicio ocho. Que me parece. Bastante. Interesante. Nos dice. Dado un triángulo. Representado por sus lados. L1, L2, L3. Determinar una leyenda según sea. Equilátero. Isósceles. O escape. Para recordar. Un triángulo equilátero. Tiene los tres lados iguales. Un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales. Y un triángulo escaleno. Tiene tres lados diferentes. ¿Ok? Así que. Teniendo en cuenta eso. Vamos a hacer el código. Vamos. Y ponemos. Vamos a borrar este ejercicio. El anterior. Y ponemos. En este caso. Al ser. Lados de un triángulo. Yo no pondría. Int. Yo pondría. Float. Que permite almacenar números reales. Hasta siete decimales. Es decir. Es bastante bien. Que almacena hasta. Treinta y dos bits. ¿Ok? Así que. En este caso. Voy a poner float. Ponemos float. Y ponemos. L1. L1. L2. L3. Le vamos a pedir al usuario. A la persona. Que ingrese. La longitud. De los. Tres lados. ¿Ok? Perfecto. Y acá hacemos. Lo mismo que hicimos. En lo que ponemos. Almacenamos. L1. Almacenamos. L2. Perfecto. Y ahora comenzamos. If. L1. Es igual. A L2. Acá recuerda. ¿Por qué pongo dos iguales? Porque si vos estás poniendo un igual. Estás diciendo. Por ejemplo. Que la variable. Por ejemplo. L1. Es igual a dos. Esto ya estás. Diciendo lo que es la variable. Ahora si vos. Querés igualar la variable. Tenés que poner dos iguales. ¿Ok? Estás diciendo. Si L1. Es igual a L2. ¿Ok? Así que se ponen dos iguales. Ponemos. Por ejemplo. Esto. Ponemos. If. L2. Es igual. A L3. Es decir. En este caso. Vendría a ser. En el caso que es un triángulo. Equilátero. Si L1 es igual a L2. Y si L2 es igual a L3. ¿Ok? Entonces ponemos. Bueno. L1. Es igual a L2. Y L2. Es igual a L3. Perfecto. Y ahora ponemos. ¿Qué pasa si ocurre esto? Es que. Ambos. Ambos lados. Son iguales. Entonces ponemos. Seout. Es. Le ponemos directamente. El triángulo. Equilátero. Ok. Bueno. Seguimos. Acá. Era. Ok. Perfecto. Entonces. Acá ponemos. Falto poner. Perfecto. Acá ponemos. Else. Es decir. En otro caso. Ponemos. Ponemos. Seout. Triángulo. Isósceles. Ok. Porque ahora tenemos que pensar que. Si L1 es igual a L2. Y L2 es igual a L3. Es un triángulo equilátero. Ahora. Si L1 es igual a L2. Pero L2 no es igual a L3. Es un triángulo isósceles. Porque tiene todos lados iguales. Y uno no. Ok. Entonces tenemos triángulo isósceles. Después tenemos. Por ejemplo. Seout. Y acá terminamos. Ahora ponemos. ¿Qué pasa? Suponiendo. ¿Qué pasa? Si tenemos. Los tres. Diferentes. Entonces ponemos. Else. Seout. Triángulo. Ponemos. Digamos. En primer caso. Si es equilátero. El segundo. Si es isósceles. Y el tercero. Si es triángulo escalero. Entonces. Vamos a ver. Ponemos. Y acá. Estaría terminando. Así que vamos a ver. ¿Cómo es? Ponemos. De los tecados. Ponemos. Dos. Tres. Y cinco. Es un triángulo escalero. Porque los tres lados son diferentes. Ahora vamos a poner. Ponemos dos. Dos. Seis. Triángulo isósceles. Porque tiene dos lados iguales. Y ahora vamos a poner. Los tres iguales. Es un triángulo equilátero. Así que. Perfecto. Y seguimos con el. Otro ejercicio. Bueno. Seguimos con el ejercicio catorce. Nos adelantamos un poco. Para ver. Cómo va. Aumentando la dificultad. Nos dice. El ejercicio catorce. Dados cincuenta números enteros. Escribir el promedio de los mayores. Que cien. Y la suma de los menores que diez. Si es mayor que cien. Hay que sacar el promedio. Y. Si es menor. Que menos diez. Hay que sumarlo. Ok. Así que. Vamos a este ejercicio. Vamos a ver acá. Y ponemos. Lo que nos vamos a hacer es. Declarar. Bastantes variables. Esta vez. Ok. Así que ya no son dos variables. Y no son más. Entonces ponemos. Int. Y. Vamos a llamarla. Por ejemplo. Y vamos a llamarla a otra. Que sea entero. Ingresado. Entre ingresado. Le vamos a poner float. O sea. Recuerden que float es para números reales. Que almacena hasta treinta y dos bits. Y ponemos float. Por ejemplo. Promedio. Mayores. Que cien. Vamos a poner. Y después vamos a. Otra variable. Que sea por ejemplo. Entero. Cantidad. Mayores. Que cien. Es igual a cero. Ok. Porque. Al ser mayores que cien. Recuerden acá. Si es mayor que cien. Hay que informar el promedio. Ok. Entonces. Pongamos esto. Y después ponemos. Int. Suma. Mayores. Que cien. Que es igual a cero. Y después tenemos. Int. Suma. Menores. Que. Menos diez. Es igual. A cero. También. Y ahora ya pensamos. Otro que es. For. Ok. Entonces tenemos. For. Y. Es igual. Uy no. Tenemos. For. Tenemos. Y. Es igual. A uno. Punto coma. Acá ponemos. Y. Es. Menor. O igual. A cincuenta. Y ponemos el. I más. Que eso. Después se los voy a explicar. Porque hay que poner esto. Que significa. No. Y ahora ponemos. Abrimos. Y ponemos. Sea. Ingrese. El número entero. El número entero. Y ponemos. Y. Y. Perfecto. Después almacenamos. Esa variable. Siempre que. Le pedimos al usuario. Una variable. Después hay que ingresarla. Perfecto. Y ahora comenzamos. Otra vez con el if. If. entero ingresado. Es mayor. A cien. Que pasa. Si era mayor que cien. Que teníamos que hacer. Teníamos que sacar el promedio. Ok. Cantidad. Mayor que cien. Ponemos. Más igual. Perfecto. Suma. Mayores. Que cien. Más. Igual. A que. Entero. Ingresado. ¿Por qué? Porque si vos ingresas un número mayor que cien. Hay que sacar el promedio. Entonces tenemos. Entero ingresado. No. Escribo horrible. Perfecto. Y ahora acá cerramos. Y ponemos. Else if. Es decir. Dentro del mismo if. ¿Qué es lo que pasa si no? Ponemos. Entero ingresado. Es. Menor. A menos diez. Acá. Abrimos. Ponemos. Acá. Y ponemos. Suma. Menores. Que. Menos diez. Más igual. Entero. Ingresado. Ok. Perfecto. Y ahora tenemos. ¿Qué pasa si? Promedio. Mayores. Que cien. Es igual. Float. Ok. Acá decimos que es float. Digamos no. Es int. Es float. Que recordemos que float. Es para reales. Es para reales. Hasta siete decimales. Esto es importante saberlo. Porque se mezcla también con otras materias. Y si te equivocas con esto. Después pones un error en el código que no sabes de qué es. Así que es importante tener en cuenta cuáles son los tipos de variable. Y acá ponemos. Suma. Mayores. Que cien. Dividido. Cantidad. Mayores. No. Lo escribí mal. No. Está bien. Cantidad. Mayores. Que cien. Y ahora imprimimos. Sealt. Endline. Directo. Y ponemos. El promedio. De enteros. Es. Y ponemos. Promedio. Mayores. Que cien. Endline. Perfecto. Y ahora tenemos que tener en cuenta los números menores a menos diez. Ponemos. Sealt. La suma. De enteros. Menores. A. Menos diez. Es. Ponemos. Suma. Menores. Que. Menos. Diez. Perfecto. Esto sería todo el código. Bien. Entonces ponemos. Ingresa el número entero uno. Dos. Si no entero dos. Tres. Y así. Y así. Hasta. Más infinito. Y ahí te lo piden. Puedo seguir hasta llegar. Ahí se trabó. Pero si. Como ven está bien. Porque si no. No me lo pediría. Tantas veces. Así que seguimos con otro ejercicio. Vamos con el ejercicio diecisiete. Que es un poco más largo. Nos dice. En el ejercicio diecisiete. Ingresa un conjunto de valores float. Cada uno de los cuales representan el sueldo de un empleado. Excepto el último valor. Que es cero. Indica el fin del conjunto. Es decir. Vos ingresas el sueldo de empleado. Y cuando pones cero. Se termina. Se pide desarrollar un programa que termina y informe. Cuantos empleados ganan menos que mil quinientos pesos. Cuantos ganan mil quinientos veinte pesos o más. Pero menos de dos mil setecientos ochenta pesos. Cuantos ganan dos mil setecientos ochenta pesos o más. Pero menos de cinco mil novecentos y nueve pesos. Cuantos ganan más de cinco mil novecentos y nueve pesos o más. Ok. Cuantos ganan cinco mil novecentos y nueve pesos o más. Perfecto. Acá. Es un poco más largo. Pero también sirve un montón. Borramos el ejercicio anterior Ponemos Por ejemplo Float, como nos piden en el ejercicio Sueldo Tenemos Int, entero Empleados Tipo A Cero Digamos desde donde comienzas, desde cero Siempre se hace eso Vamos a llamarlo a lo que están acá Esto es A, esto es B, así lo vamos a llamar Entonces tenemos un código cero Comienza desde cero Int empleados Tipo B Cero Lo mismo Int empleados Tipo C Cero Int empleados Tipo D Es igual a cero Perfecto Ya declaramos las variables Ahora tengo que pedirle a la persona Que ingrese El sueldo En pesos O Cero para Finalizar Vamos a ponerlo Cuando ingrese a cero El programa termina Y nos dice Esto vendría a ser algo muy parecido O como funcionan las bases de datos Ok Acá ponemos En Almacenamos la variable Sueldo Esta es la variable de sueldo Y ahora tenemos Una nueva Palabra Que es While Que significa Mientras pase esto Ocurre esto Ok Entonces ponemos While Mientras El sueldo Sea Diferente Esto significa Diferente Sea diferente A cero El programa sigue Ok Pues si el programa es cero Termina Entonces Si el programa es diferente a cero Hacemos If Sueldo Es Menor a 1520 Escribimos Empleado Empleados Tipo A Que vendría a ser Después ponemos Ahora que hicimos ese Seguimos con el otro Ponemos Else If Sueldo Sueldo Es Menor A 2780 Ponemos Empleado Tipo B Ok Después vamos para abajo Y seguimos poniendo así Else If Sueldo Es Como era Era mayor a Si el sueldo es menor a 5.000 1999 Era eso No me acuerdo A ver Si 5.999 Ponemos Empleados Tipo Si Acá es Empleados Empleados Tipo C Perfecto Cerramos Y ponemos Si no ocurre eso Else Ponemos Empleados Tipo D Y ahí termina Y ponemos Sealt Ingrese Le pedimos otra vez Esto es por cada sueldo ingresado Ingrese Sueldo O Cero Para finalizar De ahí Repite Todo el procedimiento otra vez Y ponemos Sin Otra vez Sueldo Perfecto Perfecto Acá termina esto Y ponemos Sealt Endline No perdón Me equivoqué Vamos ahí Sealt Endline No yo lo mismo Está bien Empleados Tipo A Y ponemos Empleados Que ganan Menos 1.520 1.520 Y ahora el otro caso Ponemos Sealt Empleados Tipo B No perdón Está bien Empleados Tipo B Ponemos Empleados Que ganan 1.520 O más Pero Menos Que 2.780 Perfecto Y ahora ponemos Otra vez Endline Perfecto Otra vez Sealt Empleados Tipo C Que son los que ganan 2.780 pesos o más Pero menos de 5.999 Entonces ponemos Empleados Tipo C Empleados Que ganan 2.780 pesos O más O menos 5.999 pesos Y ahora el último caso Sealt Empleados Tipo Ay me olvidé Como era Ah sí Empleados Tipo D Empleados Empleados Ganan 5.999 pesos O más Básicamente Vamos Endline Y ya estaría Vamos a Ver el programa A ver si funciona o no Ponemos Ingresa el sueldo En pesos Vamos a poner un tipo Que gana 2 pesos Vamos a poner otro Que gana 2.500 pesos Ahora vamos a ver Cero Entonces nos dice Hay un empleado Que gana menos Que 1.500 pesos Un empleado Que gana Más de 1.500 pesos Que gana Igual O más Que 1.520 pesos Pero menos Que 1.780 Perfecto Funciona Perfecto Así que ahora Vamos a otro ejercicio Ejercicio 20 Dado 10 valores Informar el mayor Algo Un ensuado Corto Pero bueno El programa tiene El código Así que comencemos Vamos a obrar Esto Ponemos Vamos a llamar Una variable Int Declaramos la variable Int Y Vamos a poner Perfecto Pues float Ponemos Valor Ingresado Y otro Lo llame Mayor valor Ponemos Seout ¿Qué le vamos a pedir A la persona? Que ingrese Que ingrese Un número Entonces ponemos Ingrese Un Número Bueno Perfecto Almacenamos La variable Ponemos 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 Y Es igual a Uno Otra vez me equivoco For Es igual a Y For Y Es igual a Uno Do coma Do coma Y Es Menor Igual A nueve Do coma Y más Perfecto Ponemos Y ponemos Abrimos Corchete Seout Ingrese Ingrese Un número Un número Un número Un número Un número Un número Almacenamos La variable Sin Valor ingresado Perfecto Y ahora Mayor valor Abrimos Corchete Mayor Valor Mayor Valor Es igual A Valor Ingresado Después tenemos Le vamos a pedir A la persona Seout Endline Ponemos El mayor El mayor Número Es Espacio Ponemos Mayor Valor Perfecto Ahora vamos a ver Si funciona Ingrese Un número Dos Tres Cinco Ocho Tres Dos Sesenta y cinco Veintitrés Tres Dos El mayor Número Es sesenta y cinco Perfecto Como ven Seguen Captura Pantalla Y ahí Seguimos Con el ejercicio Seguimos Con el ejercicio Veintidós Que dice Dado Nombres Y fechas De nacimiento En el formato Que aparece En pantalla Que finaliza Con un nombre Igual A fin Informar el nombre De la persona Con mayor edad Y el de la más joven Vendría a ser Como con nombres Pero con letras Entonces Vamos al programa Y yo diría Que vayan pensando Cómo se hace Les recomiendo Que antes de comenzar A hacer el ejercicio Pausen el video Intenten hacerlo Cuando lo hagan Se fijan Si está bien Y así van aprendiendo Entonces Tenemos Vamos a poner Una variable Long Fecha Ingresada Después Vamos a poner String String Básicamente Vendría a ser Como una cadena De caracteres Entonces Vamos Nombre Ingresado Y ponemos Long ¿Por qué long? Porque es un nombre Básicamente Perdón String ¿Por qué? Me equivoqué String Porque es un nombre Ok Si fuera Un número O una fecha Se pone Depende Si es long Que se recomienda Para Ya digamos Hasta 64 bits Y si es más chico Podemos poner Shorts Que son 16 bits Y hay otros más Entonces ponemos Long Fecha Más antigua Y ponemos No sé Un número así Medio raro 9 No importa Algo así Long Fecha Más Reciente Es igual A c Y ahora ponemos String Nombre Mayor Edad Es igual A Que lo complete La persona No String Nombre Menor Edad Es igual Y después tenemos que poner Acá Seaut Nombre Persona Vamos Acá Tenemos Sí Y acá ponemos Nombre Ingresado Acá Bien Acá ¿Por qué acá no puse Endline? ¿Por qué? Pues yo quiero que se escriba en la misma línea Si yo pongo Endline Me va a escribir abajo Yo quiero que me escriba en la misma línea Pues si es Nombre de la persona Dos puntos Y me escriba abajo Es un error Entonces como yo quiero que me escriba en la misma línea No voy a poner Endline Quiero que me escriba En el costado Básicamente Entonces ponemos Nombre Ingresado Perfecto Y ahora tenemos Si el nombre ingresado No Mientras El nombre ingresado Sea diferente Sea diferente No me escribe Sea diferente A Fin El programa sí Si escribo fin Que termine el programa Igual Si Si es otro nombre Ponemos Sea Fecha Fecha Nacimiento En formato MMDD Que almacene Fecha ingresada Perfecto Digamos If Fecha ingresada Es menor A fecha más antigua ¿Qué es lo que pasa? Si la fecha ingresada Es menor A la fecha Antigua Ponemos Fecha Más antigua Es igual A fecha Ingresada Ponemos El nombre Menor edad Es igual A nombre ingresado Perfecto Perfecto Sea out Nombre Persona Almacena Nombre 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 Ingresado Perfecto Es ¿Qué pasa? Si no es Si no es El nombre De menor edad ¿Qué es lo que pasa? Ponemos Sea out Endline La persona Mayor edad Es Y acá Ah no Me equivoqué Acá me faltó Poner Acá me faltó Ingresado Perfecto Sí Pues todavía no puse ¿Qué pasa si el nombre De mayor edad Es igual? Claro Perfecto Entonces No se ingresaron No se ingresaron Todos los pagines If Nombre Mayor edad Es igual Es el usuario Se out Se out Endline No se ingresaron No se ingresaron Las personas Las personas Endline Abajo Y ponemos Else Se out Endline La prueba La prueba La prueba Estoy pensando yo En la prueba La persona Mayor edad Y ahí te pone La persona Mayor edad Nombre Nombre Mayor edad Endline Perfecto Ahora ponemos Se out La persona Menor edad Nombre Menor 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 Perfecto Ahí estaría Y el error Es una pavada Básicamente En una letra Un error Vamos a verificar ahora Nombre de la persona Ponemos Juan Fecha de nacimiento 2012 0202 Santiago Ponemos que nació En 1991 0202 Y ahora ponemos Fecha de nacimiento Ahí estaría La persona Mayor edad Es Santiago Y la persona Menor edad Es Juan Perfecto Ahora vamos a ir Con el último ejercicio Que vamos a hacer Porque ya venimos Haciendo bastantes Y seguimos con el video Vamos al ejercicio 23 Dice Tengo un conjunto De valores Que finaliza Con un valor Nulo Escribir Si hubo valores El valor máximo Negativo El valor mínimo Positivo El valor mínimo Dentro del rango Menos 17,3 Y 26,9 Y el promedio De todos los valores Ok Entonces Vamos a escribir Ponemos El primero que vamos a hacer Es declarar la variable float Que vamos a poner Valor ingresado Después Esto lo voy a hacer Un poquito más rápido Para que No sea tanto lío Resolviéndolo Ponemos float Máximo Negativo Vamos a llamarlo así Y ahora ponemos Flt Maxed Perfecto Después tenemos Float Mínimo Positivo Voy a dar Respuesto En negativo Yo realmente escribo Cuando son palabras diferentes La primera letra En mayúscula Pero ahora para hacerlo más rápido Voy a escribir toda en minúscula Ponemos esto Y ponemos Flt Y un bajo Max Ponemos Float Ponemos Mínimo positivo Esto Lo vamos a resolver Un poquito más rápido Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Llegado Leche O Lo vamos a hacer Höl Co Gracias. Bueno, finalizamos el código Así que vamos a probarlo Acá y ponemos Ingresa un valor, lo solo que tenemos 2, 5, 7, 2, 4 Y ahora vamos a ver Y acá nos dice, no se ingresaron valores negativos Es correcto El valor mínimo positivo fue 2 El valor mínimo del rango fue 2 El promedio de todos los valores ingresados fue 4 Perfecto Ahí está el código Les dejo para esa caricatura de pantalla Igual que no sean no bien Dejalo en los comentarios Si tienen alguna duda o algo Voy a intentar responder Lo antes posible Así que No olviden suscribirse Compartir el video Y nos vemos en el próximo video Adiós